El misterio de los océanos. ¿Por qué el océano Pacífico es más alto y tiene distinto color que el océano Atlántico? ¿A qué se debe esta diferencia? La respuesta no es tan simple como podría parecer, e involucra varios factores que interactúan entre sí. Primero hablaremos de por qué tienen diferentes alturas. Puede que no lo creas, pero los océanos de nuestro planeta no tienen el mismo nivel. Y aunque esta diferencia es pequeña, aproximadamente 20 centímetros, tiene implicaciones importantes para la circulación oceánica, el clima global y otros procesos naturales. La salinidad y el peso del agua. Hablemos de la salinidad. Sabemos que el agua del mar es salada, pero no todas las partes del océano tienen la misma cantidad de sal. El Atlántico, por ejemplo, tiene más sal que el Pacífico, lo que hace que su agua sea más densa y, por tanto, más pesada. Esto significa que ocupa menos espacio, provocando que el nivel del Atlántico sea más bajo. En el Pacífico, por otro lado, llueve más y los ríos que desembocan allí no llevan tanta sal, por lo que su agua es menos densa y flota más en la superficie. Por eso, su nivel es un poco más alto. Las corrientes y el también juegan un papel clave en este fenómeno. En el Atlántico, la famosa corriente del Golfo, arrastra agua cálida y salada hacia el norte, mientras que en el Pacífico, las corrientes llevan agua más fresca y menos densa hacia el sur. Esto afecta cómo se distribuye el agua y contribuye a que el Pacífico se mantenga más elevado. Aparte, el clima entra en escena con la evaporación y las precipitaciones. En el Atlántico tropical, el calor hace que se evapore más agua, dejando la sal detrás, lo que aumenta la densidad del agua y baja su nivel. En el Pacífico, las lluvias abundantes hacen lo contrario. Diluyen la sal y el nivel del agua sube. La forma de las costas es otro factor importante. ¿Te has fijado en la forma de los continentes? No es casualidad que las costas también influyan en todo este juego de niveles. El Pacífico está contenido por las costas asiáticas y americanas, lo que actúa como un enorme cuenco que retiene el agua. En cambio, el Atlántico es más estrecho y con menos barreras, lo que facilita que su agua se distribuya más fácilmente. Las corrientes oceánicas juegan un papel fundamental en la distribución de la salinidad. En el Atlántico, la corriente del Golfo transporta agua cálida y salada hacia el norte, lo que contribuye a aumentar la salinidad en esa región. En el Pacífico, las corrientes tienen un patrón diferente, lo que influye en la distribución de la salinidad de manera distinta. La diferencia de color entre el Océano Pacífico y el Atlántico se debe a varios factores que influyen en el tono del agua, como la cantidad de sedimentos, la salinidad, la temperatura y la vida marina. A continuación te explico por qué cada uno de estos factores afecta el color del agua en ambos océanos. Sedimentos y materiales orgánicos En el Atlántico, grandes ríos como el Amazonas y el Mississippi descargan enormes cantidades de sedimentos y materiales orgánicos, lo que tiende a darle un color más turbio y verdoso en algunas zonas costeras. Estos sedimentos dispersan la luz de manera distinta, lo que afecta la tonalidad del agua. En el Pacífico, en cambio, muchas áreas costeras reciben menos aporte de grandes ríos, lo que permite que el agua sea más clara y azul en algunas partes. Salinidad y composición química. El Atlántico es más salado que el Pacífico debido a factores como la mayor evaporación en zonas tropicales y el aporte menor de agua dulce en ciertas áreas. La salinidad puede influir en cómo se absorbe y refleja la luz, dando al agua del Atlántico un tono distinto, en muchos casos más verdoso o grisáceo. En el Pacífico, con menor salinidad en ciertas zonas, el agua tiende a ser más azul, especialmente en áreas profundas y abiertas. Vida marina y fitoplancton. La presencia de fitoplancton, pequeñas plantas marinas que flotan en el agua, también puede cambiar el color del océano. El fitoplancton contiene clorofila, que absorbe la luz roja y azul, reflejando más luz verde. En algunas zonas del Atlántico, hay mayor concentración de fitoplancton, lo que puede hacer que el agua se vea más verdosa. En el Pacífico, dependiendo de la zona, hay menos fitoplancton en áreas abiertas, lo que contribuye a que el agua se vea más azul. Profundidad y luz solar. La profundidad del océano también influye en el color. En el Pacífico, muchas zonas son más profundas, lo que permite que el agua absorba más luz roja y verde, reflejando más luz azul, lo que le da ese tono característico. En cambio, en algunas partes del Atlántico más someras o cerca de la costa, el agua refleja más colores, haciéndola parecer más verde o marrón. En resumen, el color del océano cambia por una combinación de factores, y eso es lo que hace que el Atlántico y el Pacífico se vean diferentes a simple vista. La cantidad de sedimentos, la salinidad, la vida marina y la profundidad del agua son algunos de los principales factores que influyen en las diferencias de color entre estos dos grandes océanos. Como estamos viendo, que el Pacífico sea más alto y de distinto color que el Atlántico, es un recordatorio de cómo todo en nuestro planeta está interconectado. Los océanos no son sólo grandes masas de agua salada, sino sistemas dinámicos donde influyen la salinidad, las corrientes, los vientos, la forma de los continentes y ahora, más que nunca, el clima cambiante. Así que, la próxima vez que pienses en el mar, recuerda que lo que ves en la superficie es sólo una pequeña parte de lo que está ocurriendo en las profundidades. Los océanos son verdaderos gigantes en constante movimiento, y sus misterios apenas comienzan a revelarse.